Tú creaste, Señor, el mar y la tierra, Tú creaste, Señor, el sol y las estrellas, Tú creaste también la naturaleza, y mi vida también, Tú la creaste. Es por eso, Señor, que mi alma te alaba, porque sé que eres Tú, el Dios que me guarda. Cuando triste yo estoy, Tú me levantas, no hay nada más grande en el mundo que Tu poder. Sin Ti, sin Ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Sin Ti, Tu amor, Tu amor, Tu amor, Señor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Sin Ti, sin Ti, sin Ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Tu amor, Tu amor, Señor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin Ti, no puedo vivir. Necesito de Ti, Señor, Señor, a cada instante, necesito, Señor, poder expresarte. Lo que has hecho por mí, es algo muy grande, mientras viva, que van a amarte. Tú eres, Señor, lo más grande en mi vida, conmigo Tú estás, de noche y de día. Yo sé que Tú vives, y estás a mi lado, te amo, te quiero y te alabo, mi Rey de Amor. Sin Ti, sin Ti, sin Ti, Señor, 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 yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Tu amor, Tu amor, Tu amor, Tu amor, Señor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Sin Ti, sin Ti, sin Ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Tu amor, Tu amor, Tu amor, Señor, Tu amor, Señor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin Ti, no puedo vivir, Señor. Reconozco, Señor, que sin Ti, no puedo vivir si no estás en mí.